y otro vídeo hola a todos como están yo soy julián ruiza y les doy la bienvenida hola a todos como están yo soy julián ruiza y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo como vieron en el título y en la miniatura de este vídeo hoy les traigo un gomaxi me llegó mi pedido cosita mi vida antes de enseñarles lo que hay aquí les voy a contar lo que me encargué me encargué un juego de botas de este huele marica que me llegan por acá y de paso me obsequiaron un par de zapatos antes de enseñarles las botas les quiero recomendar la página es 100% confiable ya tengo varias veces trabajando con ellos la página se llama atenea complement ellos se dedican a vender calzado para hombres para mujeres para niños niñas de todas las edades y venden zapatos al por mayor y menor hacen envío a todo el ecuador aquí está la paginita miren tiene 1425 seguidores y ya les voy a enseñar las botitas que me encargué déjenme buscarlas las encontré marica miren estas aquí estas de aquí son las botas que me encargué porque hace mucho tiempo atrás quería un par de botas de esta de aquí ya les voy a enseñar también y los pares de zapatos son estos de aquí que yo los amo con mi vida yo con este para el zapato he salido donde sea y con quien sea y el lugar que sea yo es el hombre de pareja vamos con mi vida se han vuelto como que mis favoritos esto de aquí ya les voy a enseñar unas fotitos donde les he utilizado miren aquí hay una fotito que esto fue en el empalme cuando hice el vídeo de rvd rvd miren no miento ya les enseñó otra aquí hay otra fotito se los juro que yo vamos a preparar donde sea los usos y aquí tenemos otra que esa fue una en la graduación de la milena el segundo curso de maquillaje y aquí están los pares zapatos no se ven pero aquí están ese par de zapatos lo tengo desde el 2020 incluso el día de ayer salí y los volví a utilizar ya se los pueden dañar en persona miren aquí están los carenaype los utilicé el día de ayer y estaba un poquito sucio pero los amo con mi vida unas lavaditas y quedan como nuevos no están dañados nada ve y ya tienen van a cumplir 3 años pueden creer ahora sí vamos a ver las botitas y el detallito que no se quiere estoy muy muy emocionado no sé cuál de los cuáles nos tocará no sé en cuál de los dos vienen a la bota hay que averiguar y fui a buscar una tijerita miren yo ando como un culingo porque no soy cualquier perra soy la más perra a ustedes no les emociona a mi paquete a mi a ver tenemos una caja que dice adida mmmm eso lo vamos a ver para la segunda caja vamos a ver primero esto aquí está la ropa de aquí no sé la verdad no sé de este lado porque está la ropa de aquí no sé la verdad no sé de este lado porque está la ropa de aquí no sé la ropa de aquí no sé de este lado La verdad son las botas, yo lo sé Están empaquetadas, parece falso Me las han mandado separadas Una en cada forma Poder Perruno Las amo, las amo, las amo Yo nunca me he puesto una botas de este vuelo Son disquetas y a cuarenta Solo espero que me queden, papito de Dios Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Ayúdame Ayúdela, vamos a enseñársela Cubi, ven, mira Tan bonita Se mira, de rabia, Cubi, ven ¿Qué es lo que está atrás? Mira la suertetita, huequiao No importa ya Ustedes no ven, miren No me gusta Uy Y eres de mujer, pues ¿Qué es tan bueno? No sé No, si, el gargén está allá adelante Para que me queden Eso no te está bueno ¿Por qué dices eso? Sí, pues, póntela Ya, yo me lo haría, pero aquí está la botas Soy una gatuela Póntela, puedes irme Ya, 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 me voy a poner las dos Ah, sí Ay, mami, no me digas eso Ay, Dios santo En vez de darme aliento Sí, mi hijito, sí te vas a quedar Ay, mami, yo siento que no me vas a quedar Pero para que alguien está allá más grande Esperate, mami, esperate No me voy a caer, mami, por favor Les dije que soy la más perra Me quedo, me quedo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Me quedo, ahora te voy a probar Porque hay que ver si puedo caminar Sabes que en la otra tengo un Tengo un guanito Ojalá y me entre el dedo Tengo un guanito Ojalá y no me moleste Ay, mamá No digas eso Ay, Diosito santo No se ve que están cambiadas Ay, no me entra Ya me la voy a poner Pero igual siento que el dedo estaba Pernito o ladito Y ya no es el dolor así intenso como el dedo Ay, jajajaja Aquí vamos, mamá Una pierna Hijo de puta Ya saben donde pueden encontrar estas botas En Atenea combi En Atenea combi Mi hija me va a ver con las botas ¿Vas a decir si estas bonita fea? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? Mira Estoy una loco Una perra afuera Y fue ahí Apenita me apretó un dedito Apenita no voy Pero igual Vamos a ver lo que es floja Están bonitos Están bonitos Bonitos Listo Los zapatos son estos de aquí Están bonitos 10 de 10 10 de 10 Me encantaron 10 de 10 Me encantaron Pero hasta aquí el video Espero que realmente les haya gustado Ya saben que si les gustó la bota Los pares de zapatos Pueden irnos a conseguir en Atenea Comprame 100% recomendado Envío a todo el Ecuador Zapato para todos los gustos Y todos los modelos Tanto para mujeres y hombres Niños y niñas Vayan Corriendo Y elijan la que ustedes quieran I love you Ok, ya busqué mi outfit Y les voy a enseñar como quede Díganme de que ustedes que tal Tengo aquí una roja y vamos a probar Tienen el rojo como el otro ¿Ah? Soy más cargacha Déjenme decirles que los pies me duelen Los tengo como que Los pés me duelen Los pés me duelen Pero No sé cuándo me los voy a poner No sé cuándo Pero miren este pedro culazo Paguen, paguen primero Si quieren comer Tienen que pagar